El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, habló acerca de la importante captura que fue realizada a tres hombres quienes serían miembros del intento de hurto y causar lesiones personales a un comerciante de Barranca Bermeja el pasado 1 de mayo. Bueno, hoy queremos felicitar a nuestra policía de Magdalena Medio, mi coronel Gustavo Martínez, comandante de la policía en la cual con sus hombres han dado un golpe muy importante a tres delincuentes que el pasado 1 de mayo en el barrio Garán habían hurtado a un comerciante donde hoy está que se juega entre la vida y la muerte, pero que gracias a Dios se ha podido ir recuperando. Y que estos hechos sin duda demuestran el compromiso que tienen nuestras autoridades de perseguir la delincuencia y dar con estos autores que sin duda les ponen en riesgo la vida de muchas otras personas. Por su parte, el mandatario de los santandereanos exaltó el trabajo realizado por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, quienes en conjunto lograron con su capacidad y efectividad la captura por el delito de hurto y lesiones.